Música Hermanos y hermanas, paz. Y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida. El canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, démonos prisa y aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Última semana del mes más hermoso del año. Ya hemos celebrado, solemnemente, el magno acontecimiento del nacimiento del Verbo de Dios. El Hijo Eterno del Padre, que nos salva, que nos redime, que nos diviniza, Jesús de Nazaret. Hoy, miércoles 28 de diciembre, celebramos la Fiesta de los Santos Inocentes. En esta fiesta, hermanos y hermanas, debemos pedir a Dios que nos libre del pecado. Pecado es lo que ensucia la obra de la creación. ¿Y hasta qué grado puede llegar la perversidad humana, hermanos y hermanas? De un hombre que es capaz de matar miles y miles de niños, aferrado al poder, aferrado al poder. El poder, la riqueza. ¿A qué grado puede llegar la perversidad humana, el pecado, el pecado de un ser humano? Matar, 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 miles y miles de niños, niños, por temor a que un niño le arrebate el poder. La locura, la locura del pecado. Hermanos y hermanas, en esta fiesta, pidamos a Dios que nos libre, como les amo, líbranos, Señor, del mal. Jesús que lo sabe todo, pidan al Padre que los libre del mal. Y aquí, hermanos y hermanas, una expresión de la perversidad humana, y no es su máxima expresión. No. Herodes le queda pequeño, por ejemplo, a Hitler. Hitler, más de seis millones de seres humanos. Más de seis millones de seres humanos. Señor, líbranos del mal, de hacerle daño al otro. Por eso, hermanos y hermanas, démonos prisa y aceleremos la historia. Lo fundamental es que el ser humano conozca a Dios. Dios es la bondad, Dios es el bien. La bondad no hace daño a nadie. La bondad no hace daño, no hace daño a nadie. El diablo sí hace daño. Por eso, ¿qué dice Jesús hermosamente en Juan? Yo he venido para que tengan vida, vida plena. Me encanta ese texto. Jesús ha venido para que tengamos vida, vida plena emocional. Vida plena psíquica. Vida plena intelectual. Vida plena biológica. Y sobre todo, vida plena espiritual. Eso es lo que debemos buscar. Eso es lo que debemos buscar. Luego, un ser humano que tenga esta vida plena no le hace daño a nadie. Y puede ser el rey, puede ser el mendigo, puede ser cualquier persona, pero no le hace daño a nadie. Porque tiene a Dios en su corazón. Y ejerce el poder. David fue rey. Hay que ejercer el poder. Pero hay que ejercerlo como Dios. Como Dios. Dios es el todopoderoso, pero el poder de Dios no aniquila, al contrario. El poder de Dios no impide que el otro ejerza su libertad. El poder de Dios no impide que el otro llegue a la plenitud de su realización. Dios es amor. Se oye, hermanos y hermanas, en esta fiesta, que nos revela hasta qué grado un ser humano puede ahondarse o sumergirse, ahondar en su perversidad. demonios, que siempre digo, hermanos y hermanas, si algo internece a un ser humano, es un niño, el sufrimiento de un niño. Pero aquí vemos a un ser humano que ha endurecido tanto su corazón que no se internece ante el sufrimiento de un niño. que no se internece ante el grito de una madre. Aquí tenemos los dos seres humanos que más internecen el corazón de otro ser humano. una madre y un niño, sobre todo de una mujer embarazada. de una mujer embarazada. Y aquí viene el aborto. Hemos perdido la capacidad de ternura, de internecernos. Es una mujer que hace de su vientre el cadáver de su niño ha perdido la capacidad de enternecerse, que está matando a un ser humano en su propio vientre. El cuidado con esta humanidad que pierde la capacidad de enternecerse y es capaz de reproducir a Herodes en su vida. Entonces, que en este tiempo de Navidad haga que brote la ternura, el amor, la paz, y que se vaya en el ser humano, esta capacidad de maldad, de hacer daño. Busquemos, hermanos, hermanas, a Dios. Dios es ternura, Dios es amor. Y no perdamos esa capacidad de enternecernos ante una mujer embarazada, ante un niño que sufre. Adoremos a aquel, hermanos, hermanas, que está presente en medio de nosotros, a aquel que se hizo ser humano para enseñarnos cómo debemos vivir los seres humanos. Amándonos, perdonándonos, divinizándonos. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos concedenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Sumerjámonos, hermanos, hermanas, en el silencio que adoran, en el silencio que escuchan, en el silencio que obedece, el silencio de María Santísima. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano Ruega por nosotros María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la indecisión de María Santísima de San José De nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia Que tú pongas en cada ser humano que habita el planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Jesús, en ti confío 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!